A cuatro patas del huateque te he retirado a casa Con tu alaguasada, tú con tu vestido de gasa Sonreías de placer en aquel amanecer El aire nos daba en la cara Parecía que volabas Tú de paquete, en mi movilete Nos comimos un carete En aquel amanecer, yo vi que te desangrabas La ambulancia no llegaba El mar golpeaba contra las rocas Un municipal te hizo el boca a boca Tus dientes partidos por el arce Y yo no tenía carne En aquel amanecer En aquel amanecer En aquel amanecer Luego en el hospital Se te veía muy mal Tenías un ojo amarillo Una vieja palmó en el pasillo Y empezaste a devolver Sobre aquel amanecer Sobre aquel amanecer Se unieron nuestras vidas Sobre aquel amanecer Quedaste malherida Sobre aquel amanecer Nuestros corazones se dijeron sí Sobre aquel amanecer Sobre aquel amanecer Empezaste a defender de mí Nomazecer Limite 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 ¡Gracias!